So by now, have you changed the color of your hair? Did you keep your name? I remain the same I don't extirpate, si nos lo abon not to see Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah oh A la calle de la llorería, que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré A llorar a la calle de la llorería, que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré Why can't you be with me? Ah oh, ah oh, ah oh, you're now in but a dream I can only run away, or turn around Culpa lejos del bien y lejos del mal Lejos del mal A llorar a la llorar, a llorar 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 a ll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!